Fava Salud presenta en vías de desarrollo entonces tuve la suerte en esos años de entrenar a la actual número uno del mundo, a Victoria Zarenka durante dos años Katerina Bondarenko de Ucrania algunas chicas de China bueno, infinidad de jugadoras que pasaron en esos años por mis manos y además de ver a las actuales protagonistas del circuito WTA verlas como juveniles como Ana Ivanovich Kuznesova, Bozniaki Bozniaki la conozco de los 14 años bueno, tanto varones como mujeres los varones en junior estaba Zonga, Monfils, Bagdatis Berdich, Sutherland todos esos chicos los conozco de los 16 y la verdad que fue re lindo ver como desarrollaron su tenis en profesionales una vez que salieron de juveniles y que proyección tenían ya a esa edad bueno, lo de ser capitana en Fed Cup que es como la Copa Davis pero de chicas se dio un poco sin buscarlo a pesar de que me gustaba poder ayudar al tenis argentino de esa manera se empezaron a renovar algunas autoridades dentro de la asociación se pensó en cambiar el entrenador que era Ricardo Rivera los últimos 12 años por una entrenadora mujer entonces hizo como un conclave pero de ex jugadoras profesionales en esa reunión estaba Sabatini, Paola Suárez, Mercedes Pago, Rochategui, Díaz Oliva bueno, Dulco estuvo por teléfono así que bueno, se fue se fue preguntando una por una si les gustaría si estarían capacitadas para el cargo si lo podían desarrollar tres o cuatro de nosotras dijimos que sí y bueno, se sometió a votación y entre todas me eligieron a mí así que la verdad que fue un orgullo esa designación mía porque no fue ni por acomodo ni por designación directa sino que se consultó a todas las referentes del tenis femenino bueno, el tenis femenino sobre todo de Argentina y de Sudamérica ha estado en los últimos años un poco complicado porque faltan sponsors falta apoyo económico para esas chicas que puedan viajar tenemos buenas juveniles buenas chicas buen nivel entre los 14 y 17 años y después ese nivel se va diluyendo porque no pueden viajar no pueden desarrollar su tenis y competir contra las mejores del mundo que sería idealmente en Europa o en Estados Unidos y bueno, hay muchas camadas de jugadoras que van dejando por diferentes motivos ahora en Argentina está la esperanza en Paula Armachea que es la número uno actual del país Paula tiene solo 20 años y está 130 al ranking mundial y bueno, ella también fue de las jóvenes promesas pero a los 14, 15 ya encontró un inversionista que gracias a eso sigue viajando y sigue transitando un poco los torneos profesionales y después más abajo está Nadia Podoroja que es sparring del equipo de FedCat que tiene 16 años nada más juega muy bien al tenis también y también tiene un sponsor así que bueno están puestas un poco las esperanzas ahí en varias chicas más de su camada que ojalá que se las pueda ayudar se está intentando a través del ENAR de la Asociación Argentina de Tenis inversionistas privados pero no es tan importante el apoyo para las chicas como si lo es para muchos varones bueno, antes hacía otras cosas ahora tengo mi esposo Jorge mi nena Micaela así que trato de estar el mayor tiempo posible con ellos me encanta disfrutar de la costa marplatense salir a pasear salir a tomar un café algún día ir a la Sierra de los Padres otro día ir al bosque no sé o a Miramar o a Santa Clara siempre me gusta moverme un poco por toda la zona y me encanta leer me encanta la música leo mucho cuando ahora mi nena me lo permite pero me encanta así que nada, un día ideal es salir a correr un rato por la costa y después disfrutar de una buena caminata o de estar con mi familia yo más que nada cuando me piden un mensaje apunto a los chicos yo trabajo en mis dos escuelas tanto en Kimberley como en teléfonos con muchos chicos de 4 a 20 años y lo que más les inculco que sean perseverantes que no aflojen que no bajen los brazos que va a haber muchos momentos en la carrera deportiva que les va a ir bien y otros que les va a ir mal y son esos momentos donde uno se tiene que rodear de un buen equipo de trabajo confiar en los entrenadores confiar en los papás siempre les pido mucha colaboración y ayuda y apoyo a los papás que son fundamentales para el jugador así que sobre todo eso que bueno yo logré una carrera deportiva linda gracias a mucho esfuerzo y mucha ayuda de un montón de gente así que es importante rodearse de gente buena y tener esa garra que nos caracteriza a todos los argentinos medicamentos seguros solo en farmacias faba salud 25% de descuento en farmacias y mucho más viste toda esa información que a veces pasas de largo sabemos de eso equipamientos fox fabricación de todo tipo de equipamiento de uso profesional en musculación y fitness como así también equipos para rehabilitación www.equipamientosfox.com teléfono 011-4278-3072 final para esta edición de fitness y salud nos volvemos a encontrar la semana que viene miércoles 20-30 jueves a las 14 y sábados a las 12 por la pantalla de cable edición pasala bien buena vida entrená y mejorá tu calidad de vida chau